la leyenda muy bien vindo a colombia bien vindo bien vindo colombia bueno hicimos un trato con murillo murillo flow murillo ese mismo le vamos a hacer una broma lo trajimos a medellín le dijimos que estaba ronaldiño pero les vamos a mostrar la réplica así que por allá está la réplica de ronaldiño ya por allá está también murillo 24 horas en bus se vino y a cuatro horas esperando trajo unas camisas de la selección para que ronaldiño se la firmara vamos a ver cómo sale esto vamos la réplica viene viene bajando muri mi bro mi hermano como estamos estamos listos a mano todo bien aquí arreglando la vainita todo el viaje a 24 horas me da la columna en bus pero bro eso importa ronaldiño que pasó ahí está y el va a la historia para la vaina el vídeo no era el niño de aullo papi ya lo tienes pero venga la mala hay que manejarlo con cautela tú sabes que es una leyenda tú sabes que yo voy profesional y yo sé cómo se maneja la gente profesional tú sabes como hermanito eso de todo vamos dónde está está allá pero ya sabes cómo te dije saca la camisa enseguida saca la camisa enseguida ese es el que está allá ese que está amarillo aquí y la plata me la plata espera que mira yo traje esta con la que está jugando ahora sí para que te la firme si esta que es la de presentación y obviamente la del rey pelé ahora azúcar es cuánto me va a cobrar por esto yo yo arreglé 100 barritas por cada 100 barra 100 barritas pero acá ve acá tú sabes que esto no lo hacemos con cualquiera de todos lo hacemos porque tú sabes que no va a cambiar 100 y tengo 20 euros no tengo más experta 4200 bueno mira ya 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 porque todo bien amor y te voy a aceptar los euros porque hoy ha cambiado y unos dólares no no y faltan cinco entonces ya hay completos cinco lucas que vas a hacer con esos cinco y una gaseosa vale tres mil y si no tiene no te la toma el que pasa vale la cámara dale pasamos esos cinco lucas mani entonces guardo estamos listos ya sabe para mi camisa tres firmadita con al diño a muchos leyendas ella esto solamente lo hago yo mano a tu sabes que cuando vayas a santa marta a la buena para ti espero que cuando vaya a santa marta me tengas alguna leyenda no pero me tengo todo arreglado yo le dije que una camisa de afirmar que es un seguidor fiel de que el tronco pero que cuatrocientos mil en instante bajo la caña que así que no pero yo jugué y muérdame tu pasaporte hermano pilla tú ya yo padre todo con él lo que tú le vas a decir vale es bienvindo a colombia venvindo a colombia que es bienvenido bienvenido a colombia bienvindo a colombia es que yo no soy ronaldiño yo soy jairo es de huila como así mano yo vengo 24 horas en bus desde santa marta para que tú me montes esta película acá no 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 wagen y wait para ver cuánto he hecho a famosa 200 mil te voy a devastated no 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 trescientos mil takes me doing murillo me republican también a él vamos a reclamar los dos no 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 reclama no publicidad la vez pasada a santa marta y me trataste mal vengo en la cintura verdadero con esa camisa triple a no es lo que te pudo ya no 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 te voy a decir algo con todo respeto que te mereces tú y se merece el hombre que no sé dónde apareció devuelveme mi plata porque te voy a coger por el cuello yo no te voy a devolver una plata yo como le pago a él ahora también no te voy a pagar nada como vas a tener con ese cuento los 300 lucas lo iba a coger para el regalo de los brazos bienvenido a colombia que respeteme bro respeteme cada mano portugués conmigo me mandó un audio me dijo que era de brasil y mira como está ahí ni habla ni dice nada de brasil tu es una vereda ya se ve de huila dame la plata no 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 venga ven acá no 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 tú si sabías dame la plata vamos a evitar cualquier discusión tu y yo dame la plata dame la plata ya tú que no se va a dar esta ONU atro